¡Wow! Yo me siento tan contenta de traer a ustedes un nuevo video. Me voy a comer comida. Me van a acompañar. Suscríbete al canal. Yo me fui al restaurante llamado Taco Bell. Me conseguí la Crispy Melt Box. Se viene con Crispy Melt Beef, Beef Cholupa Supreme, Beefy Five Layer Burrito, Chips and Cheese, Medium Drink. Se costó $10.99. Sentados. ¡Oh! Me voy a conseguir. Sierra, Mist. ¡Oh! ¡Oh! Aquí está esta cosita. Esa. ¡Oh! ¡Oh! Me entoja tantas ganas de tomar algo. ¡Oh! ¡Oh! Aquí está la cajita. Deja el video a un gusto. voy a irme con la primera cosa me entrojó ganas de comer a tiempo de tarde voy a irme con la primera cocina de nachos con casito delicioso ahí se va la primera mordida eso está tan calentito un poco 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 Oh, esto está buenísimo, sería la chalupa, se viene con carne, lechuga, tomate, queso, esta hoja de flor, aquí está la salcita de diablo picante, esto está bueno, aquí está, ¡Mmm! me encanta la lechuga, queso, tomate 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 queso, tomate queso 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 me encanta queso 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 queso